Nos acompaña el padre Hugo Adrián Fernández, es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Asunción, es historiador, es licenciado en teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es director del Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Bienes Culturales de la Iglesia de Paraguay, cura párroco en San Juan María Vianney. Hola padre, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días Santiago, buenos días Luis, buenos días Roberto y a toda nuestra audiencia, la teleaudiencia que siempre nos acompaña en esta mañana de sábado y sobre todo en este día tan especial para nosotros. Hacíamos una acotación hace rato y decíamos que por adopción nosotros ya tenemos un cardenal que es Cristóbal. Cristóbal López, sí. Cristóbal López, que él adoptó en realidad a nuestro país como su país y tiene la nacionalidad paraguaya y si vamos desde esa perspectiva sería el segundo cardenal paraguayo, ¿verdad? Pero en el caso de Alberto Martínez tiene una implicancia importante históricamente hablando para nuestro país, padre. Totalmente, sería el segundo cardenal paraguayo pero el primero genuinamente paraguayo y bueno de sangre guaraní y vaya que sangre guaraní un hombre que viene del corazón prácticamente del país también, ¿verdad? Del interior, entonces eso también nos llena de una alegría sobremanera en la iglesia paraguaya y bueno en todo el país realmente, ¿verdad? En este acontecimiento tan importante. ¿Qué es un cardenal y qué es lo que hace básicamente un cardenal? Porque de buenas a primeras uno dice una persona que asesora al Papa, una persona que puede eventualmente sustituir, convertirse en Papa. ¿Qué hace un cardenal y desde este momento cómo cambia la vida de Monseñor Alberto Martínez? Empecemos también comprendiendo la palabra misma, desde la palabra uno va comprendiendo también lo que implica la situación. Cardenal en latín sería lo que significaría una bisagra, lo que hace que se articule una puerta, lo que hace que se abra o se cierre una puerta. El Consejo de Cardenales, por lo tanto, es el grupo de consejeros del Papa en donde también hacen esta articulación de abrir o cerrar situaciones dentro de la iglesia. El gobierno de la iglesia como tal depende del Papa como cabeza y de su consejo como cuerpo, los cardenales, ¿verdad? Entonces, son allí la bisagra, las personas que mueven las situaciones, buscan las soluciones a los conflictos y sobre todo, no solamente buscar soluciones a los conflictos, sino la de ayornar la iglesia a cada instante para que el Evangelio siempre esté vivo, siempre esté fortalecido. Entonces, esa es la función primordial del Consejo de Cardenales y de los cardenales en sí, ¿verdad? Y bueno, y esta función, esta tarea tan importante, hoy día va a recaer en un paraguayo también, ¿verdad? La vida de Monseñor Adalberto, yo en forma muy particular, creo que no va a cambiar mucho en el sentido de todo el compromiso que Monseñor Adalberto Martínez ya ha tenido en la iglesia, en donde fue articulando muchas, muchas cosas, ya fue protagonista, es protagonista en momentos históricos muy neurálgicos en el Paraguay, por lo tanto, muy paraguayamente podríamos decir, Monseñor Adalberto ya tiene cancha en decisiones, en articulaciones, en abrir o en cerrar puertas en situaciones, que es precisamente lo que va a caracterizar a los cardenales. Padre, ¿esta designación propiamente se da a título personal Monseñor Adalberto Martínez o es una designación a la iglesia católica paraguaya? Y podríamos decir que son ambas, primero un reconocimiento también del Papa a la iglesia peregrina en el Paraguay, estábamos en año jubilar, 475 años de la creación de la primera diócesis del río de la Plata con sede en Asunción, ¿verdad? Somos la diócesis más antigua de toda la región y bueno, entonces en este año jubilar también el Papa nos ha consentido para que también la cabeza de la iglesia paraguaya sea también una cabeza visible y una voz de esta iglesia en toda la estructura general de la iglesia, por una parte una designación general y por otra parte también creemos nosotros que fue un título personal también viendo la trayectoria, el trabajo y el valor que Monseñor Adalberto también ha dejado, sigue dejando y sigue haciendo en la iglesia. Pero digamos, a partir de este momento Paraguay ya va a estar presente en ese cuadro con un cardenal, esa es puntualmente la pregunta. Ya, no precisamente eternamente, ¿verdad? De repente la situación de elegir o no elegir cardenales responde también a las falencias que tenga que tener la iglesia cuando muere algún cardenal, cuando se jubila algún cardenal, el Papa del momento va designando las personas que quiere él como asesores, ¿verdad? O sea, no es un lugar ya de Paraguay desde el día de hoy. No, no es un lugar fijo como tal, el derecho no lo estipula eso, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de que, bueno, con todo este movimiento y todo este asombro del pueblo paraguayo también y también el protagonismo del cardenal paraguayo, desde ahora en adelante sea un poco difícil pensar de que en el grupo de cardenales no exista un cardenal paraguayo. Ahí la consulta que a mí también me surge como curiosidad, esta creación de un cardenal de origen paraguayo, esa movida también del componente político que hace el propio Papa, me imagino que tiene un propósito. Y ese propósito tiene que ver con afianzar más las operaciones aquí en la región de la iglesia católica. Hay como una suerte de revisionismo que está haciendo también el Papa de decir, ¿necesitamos fortalecer el evangelio en esta zona o por dónde pasa la cuestión? Esto responde a la línea pastoral del Papa Francisco, desde que él asumió como sumo pontífice, lanzó un pedido. La iglesia tiene que salir a las periferias y estas periferias tanto físicas, económicas o existenciales son digamos el corazón y la preocupación del Papa Francisco y de alguna u otra manera también América Latina dentro de lo que es la estructura de la iglesia como tal, como curia romana, como ejercicio de gobierno de la iglesia, la iglesia latinoamericana es considerada todavía como una periferia y por ello también el Papa Francisco, sobre todo en este consistorio donde nombra 20 nuevos cardenales, existen cardenales latinoamericanos que van a ir supliendo ese deseo de que la periferia venga al centro. Para hacer una pausa y seguir hablando con el padre, hay un par de cuestiones que quisiera compartir con ustedes. Esto es en vivo en este momento, la plaza que ya va teniendo un movimiento diferente. Hay un video de la llegada del presidente de la república también que se acaba de compartir, la colega Mónica Fabiola ya la compartía. A ver un poquitito. ¿Esto tiene audio? La llegada de parte de la delegación. El presidente de la república, veíamos ahí a Nicanor Duarte Frutos también. A su esposa, Gloria Penayo. A su esposa, la primera dama. Es la llegada de la comitiva. Baja del asiento de copiloto. Nicanor baja del asiento de copiloto ahí. Sí. Entiendo que fue también parte de la familia de Nicanor. Ahí está la primera dama acompañando a Mario Abdo Benítez. En el momento de la llegada de la comitiva presidencial. Y esto que publican también teniendo el cuadro completo de quienes van a ser desde el día de hoy cardenales. Acá es donde se ve un poco padre la variedad respecto a los lugares desde donde elige el papa a cada uno de los cardenales. Así mismo Santiago, allí vemos por ejemplo representantes de Singapur, representantes de África, representantes de toda la zona oriental y latinoamericana también. Es una lista bastante heterogénea en cuanto a representantes prácticamente de todas las partes del mundo en este que consideramos nosotros un consistorio clave, un consistorio casi extraordinario. Sí, casi un conclave decían algunos, ¿verdad? Y de hecho que esta semana el papa Francisco convoca a un consistorio extraordinario, diferente a la que hoy vamos a presenciar, ¿verdad? A través de las imágenes también en donde el papa Francisco va a reunirse con todos los cardenales ya existentes y a los electos investidos el día de hoy. En donde el papa Francisco seguramente dará unas instrucciones que para nosotros nos llena de expectativa también. Porque dicen algunos que podría ser un consistorio ya casi de despedida, ¿verdad? Entonces eso nos llena a nosotros de mucha emoción y agradecimiento también al papa Francisco. Por supuesto. Aquí está Monseñor Adalberto Martínez, arriba y a la derecha. Lo estamos observando también en este cuadro en el que están todos los que desde el día de hoy se van a convertir en cardenales. Nosotros hacemos una pausa 9 de la mañana con 7 minutos y por supuesto ya acercándonos al horario central de lo que se va a vivir en vivo y en directo por Telefuturo. Estamos con el padre Hugo Fernández, sacerdote, historiador, licenciado en teología, conversando un poco sobre este evento que se va a dar el día de hoy. Decías que al ser un consistorio extraordinario genera una expectativa respecto a las decisiones que se puedan tomar porque en la última ocasión en la que convocó el papa Francisco a un consistorio extraordinario, padre, fue para decisiones de fondo importantes para la iglesia. Asimismo Santiago, esta semana el papa se reúne de forma extraordinaria con los nuevos cardenales y con ya los cardenales en función en esto que se va a llamar un consistorio extraordinario en donde también tenemos la expectativa de qué decisiones, de qué anuncios el papa va a entregar no solamente al cuerpo de cardenales, que es el gobierno de la iglesia, sino con ello también a todo el pueblo católico universal, ¿verdad? ¿Él requiere, digo, el monseñor Alberto Martínez requiere de un equipo que tiene que trabajar con él, se le asiste en Roma con un equipo de trabajo? ¿Cuál es el primer anillo de un cardenal? No es más que ya el anillo que tiene como arzobispo de Asunción en este caso, monseñor Alberto Martínez, en el gobierno de la iglesia arquidiocesana tiene toda una estructura, un consejo de curia, un consejo de asuntos administrativos, de la arquidiócesis, su gobierno principal siempre será la del gobierno de la iglesia local, como función principal, él no va a descuidar el gobierno de la arquidiócesis. Entonces, ya el título de cardenal y la función de cardenal ya se lo da el papa con indicaciones precisas que él seguramente, ante situaciones concretas, irá pidiendo asesoramiento o pidiendo ayuda a personas que tal vez crea el conveniente necesarios para rendir las cuentas que el papa le pida en su momento. Pero él se irá viviendo en Paraguay. Sí, sí, su principal función pastoral debe ser la de encabezar siempre la iglesia que se le ha sido encomendada, en este caso la arquidiócesis de la Santísima Asunción. Y en los casos necesarios el papa lo manda a llamar a Roma o, bueno, en los casos extraordinarios, cuando el papa deje de gobernar ya sea porque haya fallecido o porque haya renunciado, entonces allí inmediatamente los cardenales tienen que ir a Roma para reunirse en cónclave y elegir nuevo papa. ¿Qué perfil, si uno tuviera que describir el aporte de Francisco a la iglesia católica? ¿Cuánto cambió, cuánto modificó respecto a las decisiones que pudo haber tomado desde el momento en el que se convirtió en papa? Al papa Francisco lo vamos a considerar en la historia como el papa de los asombros, porque nos ha asombrado en muchas decisiones de los cuales nosotros no estábamos acostumbrados durante la historia de la iglesia. El papa Francisco, un hijo del concilio Vaticano II, preocupado también porque la iglesia retome ese espíritu conciliar del Vaticano II, ha manifestado su preocupación en demasiado, muchos detalles dentro de lo que es la estructura de la iglesia, en la misión por una parte y en el culto por otra parte también. Su forma de celebrar la Eucaristía de forma tan sencilla y tan cercana también nos ha hecho despertar nuevamente ese entusiasmo, ese espíritu de la celebración eucarística del encuentro con Jesús, ¿verdad? Su preocupación por los más pobres, su preocupación, como dijimos hace rato, por las periferias existenciales, su preocupación por el cuidado del ambiente, su preocupación por la dignidad del trabajo entre todos. Entonces, todo eso nos ha asombrado y el papa Francisco gratamente, ¿verdad? Por supuesto que siempre cuando hay situaciones o decisiones como esta dentro de una estructura tan grande y tan importante y tan establecida como la iglesia, también habrá detractores, ¿verdad? O gente que se sienta incómoda o gente que se sienta un poco rechazada también por ciertas líneas del papa. De alguna forma el papa Francisco está armando el camino con las designaciones de cardinales para el momento en que él no esté, ya sea por renuncia o por fallecimiento. Y esa línea de pensamiento, de alguna forma, es la que comparte con los designados, con los nuevos designados. ¿Cuál es esa línea de pensamiento de Monseñor Adalberto Martínez? ¿De Adalberto? De Adalberto, ¿por qué lo toma Adalberto Martínez como el primer cardenal paraguayo? Monseñor Adalberto, al igual que todo el colegio episcopal del Paraguay también, es un colegio de pastores cercanos al pueblo, ¿verdad? Que salen de la tierra, digamos, que tienen esa cercanía con el pueblo sencillo, con el pueblo fiel, no institucional, ¿verdad? La mayoría de nuestros obispos no son institucionales en el sentido de mantenerse siempre en oficina y en estructura, más bien en las salidas pastorales, en la visita a las parroquias, en la celebración de las confirmaciones fuera de las catedrales. Entonces, todo ese ambiente latinoamericano que se vive en Paraguay también es un elemento importante por el cual el Papa fue designando también un representante de la Iglesia paraguaya. Es lo que muchos de nosotros creemos. Siempre se habla de que Paraguay es un Estado laico, por supuesto, así lo consagra nuestra propia norma, pero no se puede desconocer el impacto que tiene la Iglesia, incluso en cuestiones de asuntos internos políticos en el país. Las famosas homilías del 8 de diciembre suelen ser muy determinantes en el quehacer de los políticos. El que tengamos ahora a un cardenal paraguayo, ¿qué incidencia puede tener domésticamente desde su punto de vista, padre? Roberto, yo te pido disculpas primero para aclarar un tema muy importante en el Paraguay. El Paraguay no es un Estado laico. La Constitución Nacional garantiza la libertad de culto, por lo tanto, también invocando a Dios, es un país no confesional. No confesional, cierto. Que es diferente a lo que sería un Estado laico como tal al ser no confesional el Paraguay. La Constitución Nacional también es la que ampara a toda la estructura de culto que puede dar el país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también, aunque hablamos mucho nosotros de Iglesia y Estado, asuntos separados, se dice, ¿verdad? De alguna u otra manera, nuestra cultura cimentada en el cristianismo hace también que en la política, en la economía, en todas las aristas sociales del Paraguay, la Iglesia de alguna u otra manera siempre está indicando cierto rumbo, cierto camino. Y es por eso también esos fenómenos en donde celebraciones importantes, litúrgicas importantes como la celebración de la Virgen de Cacupé, la celebración de la Virgen de la Asunción, patrona del Paraguay, el Estado como tal se hace presente con sus representantes para escuchar un poco la voz de la Iglesia también, que va recogiendo la voz de, bueno, de todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay una relación muy estable en el Paraguay entre Iglesia-Estado y entre Iglesia y todo su pueblo. Padre, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y por supuesto, seguramente viviendo también con esta enorme expectativa que se está dando a nivel país.